Normalmente somos tres los que salimos a cuadro, pero este es un equipazo, equipazo. Está Andrea, Lucía, David, ¿quién más? Se me va a... Carlos. Es todo un equipo que nos apoya, es el equipo de Tapiz Genial, que es el lugar donde grabamos nuestros programas. Por eso es que en cada programa ustedes pueden disfrutar... Hola. Disfrutar de un escenario distinto, de un set distinto, eso se crea en cuestión de... ¿Cuánto tiempo, chicos? Como 20 minutos, ¿no? 20 minutos. 20 minutos en crear un set totalmente distinto con todos los papel Tapiz que ellos tienen, con los que podemos nosotros ir diseñando nuestros espacios, nuestras paredes, nuestros muros. Así que muchas, muchas gracias Tapiz Genial por todo el apoyo a Regla de Tres.